NUVA ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUVA NUVA ENTERTAINMENT Y NACEN SUS HIJOS TAMBIÉN EN PARTE EL PORQUE VIVEN AISLADOS DEL RESTO DE LA SOCIEDAD Y YA DESPUÉS TENEMOS LA TRAMA PRINCIPAL DONDE VEMOS COMO UNA PRESENTADORA DE UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN DE ESTOS DONDE REMODELAN CASAS SE METE EN CONFLICTO CON ELLOS YA QUE AL PARECER SU CASA ESTORBA PARA LA VISTA QUE TINEN DEL PUEBLO QUE ELLA ESTÁ REMODELANDO Y EL CUAL NECESITAN VENDER ESTO JUNTO CON LA PEQUEÑA TRAMA DE MERLINA DONDE DESCUBRE EL MUNDO EXTERIOR YA QUE TODA SU VIDA HA ESTADO AISLADA EN LA MANSÓN ADAMS Y ELA ESTÁ CANSADA DE SU VIDA UN TANTO ABURRIDA ENCERRADA EN SU CASA Y APARTE LA TRAMA DEL OTRO HIJO PERICLES EL CUAL TIENE... TIENEN COMO UNA FIESTA FAMILIAR EN LA QUE DEMUESTRAN QUE YA EL HOMBRE ES MAYOR DE EDAD EN LA QUE TIENEN QUE DEMOSTRAR QUE YA SON HOMBRES QUE PUEDEN PROTEGER A LA FAMILIA Y ESTE ES UN EVENTO EN LA QUE TODA LA FAMILIA SE REÚNE PARA VER SI ES APTO ASI QUE TANTO OMERO COMO PERICLES TIENEN TODA LA ATENCIÓN ENCIMA YA QUE AL PARECER PERICLES NO ES UN ADAMS HECHO Y DERECHO ASI QUE TENEMOS TRES HISTORIAS QUE DE CIERTA MANERA FUNCIONAN BASTANTE BIEN EN CONJUNTO NO SE LLEGAN A ESTORBAR UNAS CON OTRA AL FINAL AYUDAN A RESOLVER TODO NO SIN HISTORIAS COMPLICADAS ASI QUE LA HISTORIA ES FÁCIL DE SEGUIR EL PROBLEMA PODRÍA SER Y ESTO MÁS QUE NADA PARA LAS GENERACIONES QUE CRECIERON YA SEA CON EL MATERIAL ORIGINAL QUE SEGÚN YO SON VIÑETAS DE COMIC O CON LA SERIE O CON LAS PELICULAS YA QUE ESTA NUEVA ENTREGA PARECE SER UNA COMBINACIÓN TANTO DE LAS PELICULAS COMO DE LA SERIE AL MENOS QUE YO RECUERDE EL COMIC DE ORIGEN QUE SEGÚN YO ESE ES EL ORIGEN NO SABÍA DECIDO PORQUE JAMÁS LO HE VISTO PERO MIENTRAS QUE EN LA SERIE MÁS BIEN EN UNA FAMILIA EXÉNTRICA PERO ENTRE COMILLAS NORMAL CON SU CERTOS DETALLITOS EN LAS PELICULAS YA SE MUESTRA ESTE TOQUE MÁS COMO SOBRE NATURAL Y ENTONCES POR LA MANERA DE SER DE LOS PERSONAJES EN ESTA NUEVA PELICULA ANIMADA SE PUEDE CIRQUE ES UNA COMBINACIÓN DE AMBAS ENTONCES PARA LOS FANS PUEDE QUE ESTA PELICULA SEA BUENA O NO Y EN SI REALMENTE ES ENTRETEENIDA LOS CHISTES SON MUY BUENOS PERO EL DETALLE Y MÁS QUE NADA TAMBIÉN TIENE QUE VER CON LO VISUAL CON LA ANIMACIÓN MÁS QUE NADA DISEÑO DE PERSONAJES ES QUE NO ES PARA NIÑOS ESTE ES REALMENTE EL PROBLEMA QUE TIENE ESTA ENFOCADA PARA NIÑOS PERO NO ES PARA ELLOS ES MÁS COMO PARA ADOLLECENTES Y A LO MEJOR PARA LOS FANS EL DISEÑO DE PERSONAJES SI ES FEO ES TOSCO NO TODAVÍA SI LO HUBIERAN IMITADO A LA FAMILIA ADAMS SE ENTIENDA EL PORQUE PERO ES PARA TODOS LOS PERSONAJES INCLUSO PARA LAS PERSONAS NORMALES REALMENTE NO ES ESTÉTICO PERO DIGO ACTUALMENTE LOS NIÑOS CRECEN CON CARICATURAS CREO QUE HASTA PEOR ASI QUE ESO PUEDES SE PUEDE DEJAR UN POCO DE LADO PERO MÁS ENFOCÁNDONOS EN EL HUMOR Y EN ESTOS CHISTES NEGROS QUE DE REPENTE TIEN O DE CHO SI HAY CHISTES PARA ADULTOS QUE NO PASAN TAS DESAPERCIBIDOS QUE DIGAMOS AHÍ ES DONDE DICES ESTO NO ES PARA QUE UN NIÑO LO VEA Y NO ES PORQUE PUEDE INFLUIR NEGATIVAMENTE EN EL SINO QUE SE VA ATA ABURRIR SIMPLEMENTE NO VA A ENTENDER ENTONCES AL MENOS HABLANDO DE SU TARGET PUES ESTÁ MAL FUERA DE AHÍ NO ESTÁ TAN MAL LA ANIMACIÓN AHÍ DEPENDE DE CADA QUIEN NO QUE TIPO DE ANIMACIÓN PREFIERA COMO YA DIJEMOS EN EL PERSONAJE NO ES EL MEJOR ES BASTANTE TOSCO A MI PARECER FEO, EXCÉNTRICO PERO EL DETALLE QUE TIENE ES BASTANTE BUENO HAY INCLUSO UNAS TOMAS MUY CERCA POR EJEMPLO AL PRINCIPIO DE MORTIZIA, RELANOS Y TODO LA MANERA EN LA QUE PONEN EL CABELLO EL CABELLO SABE HERMOSO LOS POROS EN LA PIEL NO SE VE EXAGERADO COMO HOS VISTO EN TAS PELICULAS INCLUSO DE DISNEY COSAS COMO EL POLVO EL AGUA ESTÁ MUY BIEN CUIDADO EN ESE ASPECTO LOS MOVIMENTOS A LO MEJOR MÁS QUE NADA AL PRINCIPIO DE LA PELICULA LLEGA A NOTARLO PUEDEN SER UN POCO LENTOS PARECIERA COMO SI INCLUSO FALTARAN CUADROS LLEGA A SER UN POCO RARO PERO CREO QUE MEJORA CONFORME AVANZA LA PELICULA PASANDO CON LOS PERSONAJES REALMENTE NO TENGO NADA QUE DECIR YA QUE COMO DIGO SON UNA COMBINACIÓN DE LOS PERSONAJES TANTO DE LA SERIE COMO DE LA PELICULA NOS QUEDAMOS CON ESO OLVIDEMOS EL MATERIAL DE ORIGEN QUE SI ESTOY MAL Y NO ES EL COMIC DEJEN EN LOS COMENTARIOS POR FAVOR SERÁ BASANTE INTERESANTE PERO CREO QUE LA ESENCIA ESTÁ AHÍ YO TENGO MÁS QUE NADA RECUERDOS DE LAS DE LAS PELICULAS LA SERIE MUY POCO Y DE LA OBRA DE TEATRO QUE VI HACE POCO Y FUERA DE LÍ ES BASANTE INTERESANTE PARENTESIS NO SE SI SE MOSTRÓ EN ALGUNO DE LOS TROS FORMATOS PELICULA SERIE COMIC ETC PERO VEMOS AL RESTO DE LA FAMILIA ADAMS BASANTE EXCENTRICOS LO CUAL LLEGA A SER MUY CURIOSO OSA ESTÁ PADRE ESTÁ PADRE PORQUE LA FAMILIA ES ASÍ DE EXCENTRICA NO Y REMONTARNOS MÁS A SUS NIÑECES O RIGENES NIÑECES NIÑECES SE ENTENDIÓ Y PASANDO CON LO ÚNICO QUE NOS FALTA QUE ES LA MÚSICA EL AUDIO ESTÁ BASANTE PADRE DE HECHO PORQUE JUEGAN CON ESTE TOQUE OSCURO SOBRENATURAL QUE TINEN LOS ADAMS ENTONCES LA MEZCLA DE AUDIO ME PARECIÓ BASTANTE BUENA JUGAN CON VOLÚMENES CON PANEOS INCLUSO LLEGA A SENTIR QUE TE ESTÁN HABLANDO DE ATRÁS ESTÁ BASANTE PADRE TENEMOS POR SUPUESTO LA MÚSICA CARACTERÍSTICA CÓMO ES MARAMARAM 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 Creo que sí salió Más o menos ¿no? Sí Repito señores Yo no sé Chesca Entonces está MUY padre Volver a escuchar Este tema Que al menos a mí Se me queda Pegado Impresionantemente Algo un poco Curioso Para los Conocedores Y gente muy atenta Que se dé cuenta De esto Largo durante toda La película Demuestra sus habilidades Para tocar El órgano El piano Pero resulta Que un órgano Antiguo Puede hacer Diferentes sonidos Como si fuera Electrónico De sonidos De piano De órgano Piano eléctrico Para que veas Serán instrumentos Caray Sí Entonces al menos Uno como músico Si lo llega A sacar de onda A caray Yo quiero Uno así ¿No? Un pequeño detalle Es que a lo mejor La última canción Que ponen En los créditos Que entrelazan Un poquito Con el tema principal De los Adams Está horrible De hecho Ese cambio Entre el tema principal Y esta canción Nueva Bueno no sé Qué tan nueva sea Ni siquiera sé De quién es Qué grupo O qué artista Se escucha muy feo Yo no hubiera terminado La película Con esa canción Pero bueno Y referente Tanto visual Como auditivo Hay homenajes No voy a decir Tal cual que Porque está bastante padre Pero se encuentra Al final de la película Vaya ¿Está lloviendo? Si no Si hay gotas Espérame La ropa La ropa Perdón gente Ustedes entenderán Que uno es una persona Normal que tiene la ropa Y se preocupa Cuando empiece a llover Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Vamos con nuestra opinión Personal y calificación Perdón Con mi opinión Personal y calificación Porque señor Chu Me dejó plantado No te dejé plantado Realmente la película Como mencioné Está entretenida Sí divierte Tiene unos chistes Bastante buenos Pero Vamos a lo mismo Pues yo sí Conozco un poco De material Ya sea la serie O las películas Más que nada La obra de teatro También Pero si la película Está enfocada A niños Que a lo mejor No los conocen No va a funcionar Y también por el tipo De humor Que maneja De repente No es toda la película Y ciertas cositas De la trama Los va a aburrir No van a entender Al contrario Si fue hecha Para Adolescentes Jóvenes adultos Como nosotros Para los fans De antaño Pues Está bastante buena Pero al menos A mí sí me llegó A desagradar Un poco La animación El diseño El diseño de personajes No puedo decir Que sea mi favorito Porque es bastante tosco Como ya mencioné Incluso con los personajes Normales Entonces a mí me gustó Tampoco es la mejor película animada ¿Verdad? Eso sí Y el detalle El detalle El detalle en la animación Fue lo que Lo que me pareció excelente Y también la mezcla de audio Así que yo la voy a dejar Con un Creo que ponerle un 8 Sería demasiado benevolente Voy a dejar con un 7-5 Que digo Si llega a ser una combinación De tramas Que hemos visto anteriormente En especial con el toque Con lo de Merlina Lo de Pericles No lo recuerdo Si ya habíamos visto algo similar Y lo relativamente nuevo Fue la Este La tipa esta del programa Porque fuera de ahí Pues hay detalles Que se repiten mucho Entonces Tampoco fue tan novedosa Un 7-5 Sí, sí, sí Más que nada por decir De personajes tan feos Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que os haya gustado Si fue así no bien Dale manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Dale a la campanita Para que les avise Con su nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una otra red personal Que vamos a dejar por aquí Ya lo bailé Para que ya no se morde Comenten aquí abajo amigos Si quieren que Lalo siga bailando Mientras siga Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y yo soy el señor Chucha Y o como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Déjenme ir a poner la lavadora Porque se vuelve bien social la ropa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!